Principal. Nosotros somos auxiliares. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, les cuento un poquito. Vamos a hacer un evento en salto que son unos imitadores conocidos de la tele que llegué a conocer por medio de mi presencia en ese lugar. Hicimos una amistad, somos varios. Y, bueno, se me ocurrió poder traerlos a salto para que la gente los conozca, los vea en vivo, en directo. Hay muchos que los han visto por la tele y que tienen la posibilidad de sacarse una foto con ellos, de escucharlos, de disfrutar. Sí, sí, sí. La verdad que es un espectáculo lindo para verlo, para disfrutarlo. y que esté en salto para mí es un orgullo porque no es fácil juntarlos, tal vez, a todos. Porque somos siete artistas en escena. Pero, bueno, las cosas se fueron dando y acá estamos. Vamos a ver qué pasa, qué repercusión hay, ¿no es cierto? Bueno, buenísima, porque a todos nos gustan los imitadores, el humor. Aparte empezando por José Luis. Claro, por eso. Y aparte, bueno, disfrutar de la música. Un artista local de primera. De primera. Sí, gracias. Y muy buena gente, que es lo principal también, ¿no? Eso. Bueno, lo importante es que también es a beneficio del hogar del niño, que nosotros tenemos la cantina, porque el espectáculo va a estar con mesas y sillas. La entrada es 120 pesos, la mesa con las sillas. Con las sillas, 120 pesos por persona. ¿Hasta qué fila, más o menos? Más o menos hasta las 80, más o menos, de adelante. Y después de ahí para atrás, 100 pesos la silla. Es una entrada accesible porque, en realidad, la intención mía es que los puedan ver y que los puedan disfrutar y que pueda ir la mayor gente posible, claro. ¿Viste? En la sociedad francesa, Mitre y Alvear. Sí, la sociedad francesa. Bueno, el lugar es bárbaro también, es adecuado. Bueno, y el hogar del niño, como siempre, tenemos la cantina con las exquisiteces que hace la panadería de nuestro hogar. Las sándwiches, empanadas y toda la elaboración que ya la gente conoce y atendida por hermosos expertos. Que ya tienen su cancha. Ya tenemos experiencia, entonces cada vez nos resulta más fácil. Eso creemos nosotros. Cada vez nos sale mejor, diríamos. Así que, bueno, esperamos a toda la comunidad. Siete. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.